La familia del maestro de historia muerto clama por justicia y pide que se investigue hasta las últimas consecuencias. La persona que conducía está imputada por homicidio doloso, que esa es la impresión que tienen la gente del juzgado y es la impresión que tiene también la gente que ha hecho la autopsia, al menos lo que nos han transmitido verbalmente es eso, y es la impresión que tenían en el hospital la madrugada que llegamos a ver a mi hermano. Probablemente haya existido este altercado del que se habla, no creemos que nada justifique lo que terminó pasando con mi hermano, para nosotros es inadmisible, y creo que debería ser para toda la sociedad inadmisible.